Vamos a la primera entrevista de la mañana. Algunos días atrás, las autoridades de la educación presentaron el monitor educativo liceal que muestra los resultados y la información sobre lo que pasó en secundaria y en la matrícula del año 2023. En la presentación del estudio se destacó una mejora en los niveles de egreso y un descenso en la desvinculación. Para hablar de este y otros temas ya recibimos en nuestra mesa a la directora general de secundaria, Jennifer Cherro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de conversar con la gente sobre lo que está pasando en secundaria o lo que pasó en términos de números en el año 2022 y la promoción. Bienvenida. Bueno, para comenzar, ¿cuál es su primera lectura sobre estos datos que arroja el monitor educativo que los iremos desgranando de a poquito? Muy bien. En primer lugar, hay un aumento en lo que es la promoción en el ciclo básico, que llegamos a un 87% de promoción. También hay un aumento en lo que tiene que ver en la promoción de bachillerato, es decir, la gente que pasa de cuarto a quinto y de quinto a sexto, que llegamos a unos 79,8%. Y a su vez, estudiando exclusivamente la matrícula de los alumnos de sexto año, subimos también al 61% en el egreso. Asimismo, vemos que lo que tiene que ver con la desvinculación interanual, que el año pasado habíamos tenido unas décimas de crecimiento, volvimos a crecer. Por suerte tenemos un 4,7% de desvinculación. Eso en educación media básica, ¿no? En educación media básica. Y eso estaría dando señales de que, bueno, de que algunas de las estrategias utilizadas por secundaria, que tienen que ver con hacer el módulo introductorio y un diagnóstico de la situación de cada grupo en los liceos, dar tutorías a partir del mes de abril con un proyecto específico que atiende el contexto, el curso y modal de acreditación para aquellos alumnos que deben hasta dos asignaturas de dos cursos anteriores, que están en tercero pero que no lo pueden hacer porque deben de primero ese curso a resultado. A su vez, también lo que es la tutoría de acreditación, que antes no existía, que es para alumnos que están en tercero de ciclo básico, deben asignaturas y no tenían cómo acreditarlo. Están en cuarto, deben de tercero, bueno, hacen ese curso, esa tutoría de acreditación que también es a través de la virtualidad. A su vez, el proyecto de egresados para los alumnos de sexto año que deben hasta dos asignaturas. Y sin duda creo que el trabajo con la UDELAR de poner un periodo de exámenes en marzo y abril también ha resultado. E incluso este año pasado nosotros, y a partir de este año lo seguimos instrumentando, incluimos septiembre como un periodo más para la gente de bachillerato para que pueda ir dando sus exámenes y acercándose a la iglesia. ¿Recordemos cómo funcionaban los periodos de marzo y abril? ¿Entonces se podía comenzar con las clases en la universidad sujeto a la aprobación de los exámenes? Siempre era como una inscripción condicional, ¿verdad? El año pasado, incluso cuando presentamos el monitor y de acuerdo a lo que nos planteaban las autoridades de la UDELAR, lo que vimos es que había más inscripciones en la UDELAR a partir de eso. Entonces a nosotros nos pareció interesante aplicar el proyecto de egresados, pero además ampliar a septiembre ese periodo que permitiera que los alumnos, de repente debían una sola asignatura y no la daban, tuviera... No tener que llegar a diciembre para definir su situación. Era un clásico, por lo menos cuando yo hice al liceo, que no podía entrar a la universidad porque de repente le quedaba una o dos materias. Entonces este marzo y este abril lo que permite es que si tenés dos y bueno, te va mal en la primera opción de marzo, salves en abril y puedas ya ser considerado un estudiante que entra sin ninguna asignatura pendiente. Y eso es importante porque el año pasado estábamos en un 58,7% de egresados de la matrícula de sexto. Este año estamos con un 61%. Digamos que la aspiración es a seguir mejorando hacia un egreso más oportuno, por supuesto. Digo, pero todos los años uno trata de incluir estrategias nuevas. Obviamente que estos resultados, a su vez, nos hacen repensar qué otras estrategias tenemos que buscar para potenciar aún más lo que tiene que ver con la promoción. Digo, el ciclo básico fue del 87% y el año pasado habíamos tenido un 84,9%. En el bachillerato, la promoción de cuarto, quinto y sexto de alumnos que hasta con tres asignaturas promueven es de 79,8% y el año pasado era de 76,6%. Y el egreso de los alumnos de sexto año, exclusivamente considerada la matrícula de sexto año, era de 58,7% y el año que pasó tuvimos el 61%. Eso y que se desvinculen menos es una buena noticia. De todas maneras, este año el monitor lo que hizo fue incorporar dos cosas. Por un lado, los datos de los liceos habilitados, y por otro, además, plantear los planes vigentes separando el plan que es para adolescentes que están en la edad, en el rango etario que tienen que concurrir, y el otro es el que es para jóvenes y adultos. Entonces, diferenciamos claramente. Secundaria tiene 272.138 alumnos y significa el 76,2% de la matrícula de la educación media de todo el país. Tenemos en los liceos habilitados unos 41.235 alumnos y obviamente eso siempre se mantiene en un 11,5% aproximadamente del total de la matrícula de secundaria, pero quiere decir que, digo, secundaria abarca mucha cantidad de alumnos. Incluso discriminados tenemos unos 230.903 que pertenecen a nuestros liceos oficiales y el resto, los 41.235, son de los habilitados. ¿Qué otra estrategia de la que tienen en mente? Esa que usted decía, vamos a ver qué otra cosa más hacemos. Bueno, yo creo que, digo, otra de las cosas que hay que hacer es, y aprovecho la instancia para los que me están escuchando y hablarles directamente a los padres, es decir, hay que pensar algo para hacer tomar conciencia a los padres y a los alumnos que la asistencia a clase es muy importante. Entonces vamos a tener que hacer algún plan un plan de concientización de eso, porque, digo, queda demostrado cada año cuando uno presenta el monitor que los que asisten más promueven más y los que están dentro del rango etario que les corresponde también promueven más. Una de las cosas que evidencia el monitor es que el 17,8% de los alumnos ya entran a lo que hoy sería séptimo, pero que el año pasado era el primer año del liceo, ya entran con algún año de extraedad. Entonces, como además en el monitor, comentarles que secundaria había hecho un índice de vulnerabilidad que después se trabajó con el resto de los subsistemas y se transformó en un índice de vulnerabilidad en clave ANEP porque se aplicó para todos, para CFE, para primaria, para educación técnico profesional y para nosotros. Y eso nos revela claramente que, por ejemplo, en un contexto de alta vulnerabilidad, el promedio de faltas que tiene el alumno es de 44 faltas y media. Y en un lugar donde la vulnerabilidad es baja, eso desciende a un 21,5%, siendo a nivel país el promedio general de 30 faltas y media. Entonces, creo que esas cuestiones de las inasistencias hay que trabajarlas y me parece que también ahondar un poco en qué más podemos hacer con respecto a lo que tiene que ver con bachillerato, con la promoción de bachillerato en sí, que bueno, subimos, subimos tres puntos y algo, tres puntos con tres, pero que hay que seguir tratando de subir eso y también trabajar más sobre el egreso. Es decir, esto de presentar un monitor cada año en realidad es una rendición de cuentas para los ciudadanos, para la gente en general, pero también sirve de insumo para tomar decisiones, ¿no? A partir de este momento, los directores de los liceos tienen que analizar su situación, la situación de los liceos que están en el contexto, los inspectores también, y ver cómo se mejora, porque incluso, digo, si uno empieza a mirar departamento por departamento, ve que, por ejemplo, Canelones trabajó muchísimo el año pasado y eso se tradujo en que tuvo una muy buena promoción. Hay una, ahora podemos entrar a ver algunos puntos más enfocados, pero hay una tensión que se da con estos valores que se discutió mucho y es, por ejemplo, si uno compara lo que fue los resultados de las pruebas aristas de educación media, en realidad medidos en tercero de liceos, de tercero en realidad de educación media en general, se da un empeoramiento de los aprendizajes y acá tenemos un aumento de la promoción. Son dos datos como que parecen disonantes y que las voces críticas de las autoridades lo han achacado, bueno, en realidad se flexibilizaron las condiciones de promoción, que es real, se ha dado como parte de esta estrategia de la que usted venía hablando. ¿Cuál es la apuesta entonces de secundaria en ese sentido? ¿Es flexibilizamos la promoción para mejorar en el egreso y entonces que no aumente la desvinculación? En realidad, si tú analizas eso último que acabas de decir, fíjate que en el 21 hubo flexibilización y sin embargo subió la desvinculación interanual. Recordá que nosotros habíamos bajado en el 2020 a 4,5 y después nos subió a 5,4 en el 2021, sin embargo en el 22 estamos a 4,7. No tiene que ver eso con la desvinculación. Sí me interesa explicar muy bien porque en su momento el año pasado fue como, digamos, estuvo muy en el tapete esto de la flexibilización y por qué es y bueno, nosotros arrancamos un 2022 con un marzo y un abril en el cual tuvimos virtualidad plena. Entonces resolvimos hacer un cierre pandémico teniendo en cuenta ciertas cosas. Yo les cuento lo que consistió la flexibilización dentro de secundaria. Un alumno generalmente promueve hasta con tres asignaturas y nosotros permitimos que pasaran hasta con cuatro asignaturas teniendo una, lo que se llama una promoción asistida. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que la primera cuestión es hacer el diagnóstico en marzo y en abril es arrancar con tutorías y discriminadamente en el sentido de que bueno, el que tiene las cuatro asignaturas tiene que ser tratado de una manera que pueda proteger su trayectoria educativa y salir adelante. Eso por un lado. ¿Y en qué consistía lo otro de la flexibilización? Es el hecho de que los alumnos cuando llegan a quinto, por ejemplo, para exonerar la asignatura tienen que tener siete y los alumnos de sexto tienen que tener ocho. Entonces se consideró que con el seis, si lo aprobaba, ya se daba por aprobado. ¿Y cuál es la base de esto? Un alumno de repente de quinto tiene seis, no exonera o va al examen, pero en el examen con cinco aprueba el curso de todo el año. Y lo mismo con un alumno de sexto, es decir, logra un siete, no tiene un ocho, pero cuando va al examen lo promueve con cinco. Entonces encontrábamos que ahí había como una debilidad del reglamento y lo aplicamos como para considerar cierta situación especial, ya que no es lo mismo estar en pandemia que no. Y nosotros estuvimos 20, 21 y 22, los dos primeros meses en pandemia. En eso consistió la flexibilización. ¿Son cambios que tienen que ver con la pandemia y que están por un periodo hasta que se normalicen los efectos de la pandemia o son cambios que están para quedarse? En nuestro caso esto se hizo exclusivamente para la pandemia. Incluso no quiero descuidar algo que me preguntó Nicolás, pero comentarles que este año nosotros ya dimos a conocer en nuestra web lineamientos y ya avisamos a las comunidades que se vuelve al siete para quinto año, al ocho para sexto año y a las tres asignaturas para el resto. ¿Por qué? Porque este año sí, de verdad, nosotros no tuvimos pandemia. Entonces no tiene sentido. Nosotros aplicamos medidas especiales en un contexto especial. Y algo que sea Nicolás. Nosotros, yo pedí especialmente incluso a planeamiento que desglosara quién usó la flexibilización. Y entonces vemos que la mayoría que se advierte en el ciclo básico y bachillerato, este año que pasó lo utilizó el 2,1% de los alumnos. ¿Eso fue en bachillerato o en ciclo básico? En ciclo básico. ¿Y en bachillerato cómo fue? Y más o menos andamos en lo mismo valor o menos, porque no te olvides que en bachillerato se salva por asignaturas, ¿no? Digo, yo por ejemplo puedo cursarte sexto año o quinto año, quedarme con cuatro asignaturas y no me podés considerar un repetidor porque yo puedo seguir dando los exámenes y después recursar. Pero analizando en lo más simple, vemos que el 87% pasó y de ese 87% el 2,1% utilizó en el año 2022 la flexibilización. Lo cual nos lleva a un 84,9% aproximadamente sin la flexibilización. Nos lleva a valores mejores que el año pasado. Sin embargo... Décimas, pero mejores. En la línea de lo que decía Nico, hay algunos números que es interesante analizar porque también está la situación o lo que dicen algunos docentes y algunos integrantes, incluso del CODICEN, que pasan más pero aprenden menos. Por ejemplo, el 60% de los estudiantes, según el informe de Aristas Media, tienen desempeños en matemática correspondientes al nivel 2 o inferior, bastante abajo, de forma similar a lo que pasaba en 2018. Sin embargo, según los datos de este último monitor, la aprobación de matemática en tercer año, por ejemplo, fue del 77%, 8 puntos más que en la última medición. Es decir, tienen baja calificación pero pasan más. La misma situación se da en lectura, por ejemplo, donde la cantidad de estudiantes en niveles 1 y 2 creció, es decir, niveles muy bajos, de 21,4 a 24,5. Sin embargo, la aprobación subió de 80 a 87. Esa diferencia se da en cuenta. Sí, hoy decía Nicolás, ¿no? Hay una cuestión que hay que tener en cuenta. No es lo mismo promover que aprender, claramente, pero cuando nosotros hablamos de promoción, hacemos confianza en el trabajo de los docentes. Porque para llegar a esa promoción, se supone que hubo todo un sistema de evaluación atrás. Hubo una prueba planteada, hubo una nueva oportunidad de prueba en los errores que se habían cometido. Hubo toda una planificación de secundaria, de actividades finales, revisión de las actividades finales o revisión de los proyectos y demás. Y entendemos que los docentes hacen un trabajo serio. Detrás de un alumno que promovió, hay un docente que evaluó. Entonces entendemos que, digo... ¿Pero usted cree más, entonces, en las evaluaciones de los docentes que en los resultados que arrojan las pruebas zaristas? Yo debo creer en mis docentes porque, digo, son los que hacen el día a día de la educación. No, porque lo otro que está es lo que yo le planteaba. No es incompatible que los aprendizajes estén bajando y estén siendo peores que antes. Con todas las salvedades, porque la medición anterior era de 2018, en el medio estuvo la pandemia, etc. Y la promoción vaya aumentando porque se flexibilizaron los criterios de pasaje de grado y que la apuesta de las autoridades sea esa. Los aliento a pasar, aunque estén aprendiendo un poco menos, porque entiendo que en esa lógica menos chiquilines van a terminar desvinculándose de los centros y, por lo tanto, los retengo en el sistema, que es uno de los grandes debes que tiene secundaria. Todo está relacionado, pero, digo, la política nuestra no es de que los aliento a pasar para, digo, no. Nuestra política es, vivimos una pandemia 20, 21, 22, había que hacer una cuestión diferente, porque, digo, si vos haces lo mismo en un contexto distinto, no podés, tenés que adaptarte a las necesidades. Y la flexibilización, vuelvo a decir, en secundaria, consistió en tres cosas sencillas. En vez de promover con tres, con cuatro, y además la exoneración de quinto, que en vez de con siete se hiciera con seis, y la de sexto con ocho se hiciera con seis. De hecho, este año, nosotros, como yo le decía hace un ratito, ya comunicamos a las comunidades que se aplica la 2957 para bachillerato, porque recuerden que este año nosotros tenemos, a partir de marzo, la implementación de la transformación educativa, EBI, que está en séptimo, octavo y noveno, y que se rige por un nuevo reglamento de evaluación. Pero, digo, yo creo que el trabajo de aristas mide determinadas cosas específicas, como que hace un desmenuzamiento de ciertas áreas, como es matemática, como es lectoescritura, y nosotros tenemos el estudio en general de lo que pasó en cada departamento, ¿no? Yo hoy les hablaba del índice de vulnerabilidad, y fíjense que tenemos un departamento que es alto, que es el de más alta vulnerabilidad del país, en el otro extremo, con una muy baja vulnerabilidad, esta colonia, y después hay varios departamentos, sobre todo en el norte, tienen más vulnerabilidad, y acá hacia el centro y sur. ¿Qué quiere decir tener vulnerabilidad? Bueno, nosotros medimos esta cuestión de la vulnerabilidad, es decir, bueno, en qué contexto, qué posibilidades tiene reales de resiliencia, de salir adelante y demás. Se miden determinados marcadores, y por ejemplo, eso hace que uno analice en sí, cómo incide la vulnerabilidad en el rendimiento. Y por ejemplo, cuando nuestro promedio general es del 87%, cuando estudiamos contextos muy, muy, muy vulnerables, el 72,3% de los alumnos promueve, y cuando estamos ante contextos sin vulnerabilidad, promueven el 95,3%. Y otra de las cosas que se ve en esa vulnerabilidad es que faltan más, que llegan a tener 44 faltas y media, y en el otro contexto faltan menos. Entonces, eso habla también, digo, bueno, de una situación familiar, de posibilidades de contención, de un montón de factores, ¿no? En la desvinculación también, 5 a 1, digamos, en los contextos de menor vulnerabilidad, la desvinculación es de 1,8, es de 9,6 en los de mayor vulnerabilidad. Exactamente, digo, fíjense la punta, ¿no? El menos vulnerable, analizado así, en algo, un proceso muy sencillo, pero el menos vulnerable de los departamentos de nuestro país es Colonia. En Colonia la promoción es de 94,3, o sea que supera la media. Y del otro lado está Salto, que tiene la más alta vulnerabilidad. Y eso hace que, mientras en un contexto de baja vulnerabilidad, muy baja, el 1,8 se desvincula, en el otro se desvincula el 9,6. Entonces, ahí también tenemos que hacer énfasis y trabajar. Como les decía, el monitoreo en realidad es una herramienta que te ayuda a ver cómo estamos y a tomar decisiones para el año siguiente o para el año en curso, de ver cómo podemos protegerlo. Pero vuelvo a insistir en esto, a las familias, por favor, enviar a los hijos a estudiar. No es lo mismo concurrir que no concurrir, no es lo mismo esforzarse que no hacerlo, no es lo mismo estudiar que no estudiar. Le he trasladado una situación que nos traslada a nosotros una televidente, en el 18, en la avenida 8 de Octubre, segundo año, un grupo que no tiene clase de matemática todo el año prácticamente. Tuvo un profesor que tuvo un problema de salud, no se consiguió un suplente, no tienen clase de matemática, no han tenido, está terminando el año. Bueno, nosotros lo que hemos hecho hasta el momento, se imaginará que se han tomado decisiones al respecto, ¿no? Una de las particularidades que se ha dado es las horas vacantes, las licencias médicas, y lo que pasa en esos grupos lamentablemente es esto, es decir, el profesor toma en diciembre, después renuncia o pasa una licencia médica, nombramos al suplente del titular, lo toma, entra en licencia, y después tenemos a la tercera persona que termina siendo el suplente del suplente del titular. Lo que hemos hecho en secundaria es hacer un llamado, lo que se llama Tutores en Línea. El otro día, justamente conversando con el encargado del portal Uruguay Educa y cuáles eran los volúmenes de grupos que se formaban, hay cerca de 269 grupos que se forman y que tienen profesores de tutores en línea, y eso hace que increíblemente nosotros tengamos 308 liceos reales, físicos, y cerca de 10 liceos en cantidad de alumnos y docentes designados que atienden diferentes asignaturas. En las asignaturas donde hubo más horas vacantes es en informática, por lo cual es la asignatura que tiene más grupos creados. También hay que ver cómo nos manejamos dentro de una comunidad. Es decir, secundaria está abierta, hicimos el llamado, hicimos una ampliación de los llamados, y comentarles que nosotros hicimos 360 llamados especiales, extraordinarios que les llamamos, para cubrir esas horas que estaban libres. Quiere decir que nombramos en diciembre, nombramos en febrero, comenzamos a hacer llamados extraordinarios, estamos en septiembre, y se hicieron 360 llamados especiales, además de cubrir las horas con los tutores en línea. Entiendo el esfuerzo, pero en este grupo no resultó, digamos, esta gente no tiene clase. Bueno, lo que digo es, ¿qué quiero decir cuando digo, bueno, depende del contexto, depende de la realidad, depende del liceo? Es decir, hay cosas que son avisos oportunos, ¿no? Es decir, se mandó la vacante, se insistió en la necesidad de, siempre que el director liceal o el equipo de dirección manda esa comunicación a la central de secundaria, a la dirección de gestión y soporte, lo que se trata automáticamente es de ir buscando qué alumnos y qué grupos están libres en determinado lugar y ofrecer esas horas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nada de esto resulta y efectivamente no tienen clase un año? Bueno, esto que ustedes están planteando, que parece algo novedoso, les voy a tener que decir que no lo es. Eso es lo peor de todo, ¿no? Es lo peor de todo, ¿sí? Uno como jerarca, uno como director. Y les voy a comentar lo siguiente, es decir, ustedes pueden pensar, bueno, es producto de la pandemia, es después de la pandemia, es ahora, no. Digo, yo siendo directora del liceo, me encontraba muchas veces que de repente ciertas asignaturas, como pudieran ser matemáticas o podría ser inglés, estaban sin clase todo el año, se mandaba, se mandaba insistentemente la vacante, pero nadie lo tomaba o lo tomaba y después lo renunciaba. Y esos alumnos van a pasar de año sin conocimiento. Y esos alumnos lo que se hace es, se los exonera, digamos, se los exonera de la asignatura porque no se le puede responsabilizar al alumno por algo que la institución no le dio y después se hace un seguimiento, ¿no? Por lo menos es lo que hacemos nosotros ahora. Lo que les quiero decir es... Es uno de los casos de promoción sin aprendizaje, ¿no? Y podría ser, podría ser, porque digo, las cosas no hay que andar dándole vueltitas, las cosas hay que decirlas como son. Como dice ella, no es algo para vanagloriar, serinar por el estilo. Uno intenta atender todos los frentes y esto de los tutores en línea y tener como liceos en paralelos pero en la virtualidad ha sido una de las estrategias para atenderlo, pero es algo que históricamente secundaria arrastra. Por ejemplo, donde hay menos egresados es en física, es en química, es en matemática y es donde en definitiva a veces tenemos más necesidades de docentes. Ahora vas a tener en cuarto año chiquilines entrando que no tuvieron esa materia en tercero. ¿En qué situación? En general, hoy día lo resolvemos con esas tutorías de acompañamiento. Nosotros en general, te digo cómo nos manejamos ahora. Cuando nosotros asumimos, solamente 183 liceos tenían tutorías, ¿sabes? Y se les daba como una especie de acompañamiento ya dándole las horas en diciembre. Nosotros ese sistema lo hemos dejado, sobre todo para los liceos que tienen tiempo extendido. Pero además lo que hacemos es trabajar distinto en marzo para ver cuál es, porque además cada liceo presenta sus particularidades, ¿no? Digo, de repente en el 8 no tuvieron profesor de matemática, pero tuvieron todas las demás asignaturas o no, o en otro liceo pasó una cosa distinta. Entonces, se hace el diagnóstico, se presentan los proyectos de tutorías por parte del estudiante que es evaluado por el director, por el inspector, y se aplica durante todo el año un trabajo pormenorizado de seguimiento de esa trayectoria educativa para ir superando, o por lo menos para lograr nivelaciones, ¿no? Es una cosa que tenemos mucho para hacer en ese sentido, pero debo decir la verdad, como la digo siempre, además, hay asignaturas en las cuales no hay egresados y hay que recurrir a lo que son llamados especialísimas. Y aprovecho para plantearles lo siguiente, hoy, hasta hoy a las 12 de la noche, era el tema para la inscripción a los docentes egresados de la categoría 2B, de concursos que hace 9 años que nos hacían. Seguramente, y los docentes se van a enterar, vamos a estar ampliando una semana más, o por lo menos hasta el viernes, para que se puedan inscribir. Tenemos más de 4.000 inscritos ya para el concurso y estamos llamando en 19 asignaturas. Vieron que las estrategias tienen que ser en paralelo y en todos los aspectos. Nos siguen llegando muchos mensajes, ¿no? Liceo 26, todo el año sin inglés, Liceo de la Barra, Liceo... Inglés, matemática, informática. Inglés, matemática, informática. Le quería cambiar de... El asunto que a mí lo que me choca es que, como usted dice, no es nuevo, pasa, se sabe que estas materias... Pero entonces no hay que buscar, pensar de alguna otra manera para que esto deje de pasar, porque en los liceos privados, aún en el más modesto, no pasa. Bien, el volumen de los liceos privados es de 41.235 y nosotros tenemos 231.903 alumnos... Pero es inaceptable igual, directora. El tema es, hay algo que es real. En algunas asignaturas no hay egresados, por tanto se recurre a esos llamados especiales y aún con llamados especiales no se cubren. Lo que hemos hecho, esto de las tutores en línea, ha resultado y no es la mayoría de las situaciones en las que no estén atendidos los jóvenes. Vuelvo a decir, porque yo planteo las cosas como son, esto no es de ahora, se viene arrastrando desde hace años. Lo único que no se aplicaban los tutores en línea, por ejemplo, o alguna de otras estrategias que hoy día sí se está haciendo. Bueno, brevemente, el Codicen hace unos días dio lugar a la recusación de los abogados del director del IABA, Leonardo Ruiz Díaz, dijo que se lo prejuzgó cuando se lo separó del cargo y se le retuvo el sueldo. Bueno, ahora quién va a resolver cuál es su futuro, deja de ser usted y va a pasar a ser el subdirector de secundaria, Oscar Yañez. Qué suerte que me lo preguntaste, porque la verdad es que si uno mira la foto y el titular del diario en la que aparece la noticia y se habla de pequeña victoria y demás, primero que nada decirle es que no hubo prejuzgamiento. Hubo hechos contundentes, consecuencias que hasta hoy se están viendo de... No lo entendió así el Codicen, ¿no? ¿Cómo? No lo entendió así el Codicen. Eso es lo que yo te quiero explicar. No hubo prejuzgamiento, en primer lugar, antes que nada que la gente lo sepa. Segundo, cuando el profesor plantea que quiere que la directora general no decida sobre la situación porque él quiere garantías y que considera que hubo prejuzgamiento, esta directora general decidió enviar al Codicen con informe favorable diciendo, la dirección general, esta directora, no prejuzgó, ni se adelantó ni se precipitó, pero si es para garantizar que el profesor se quede tranquilo, que hay garantías y hay transparencia, esta directora general da un paso al costado. Lo manda el expediente al Codicen, después el Codicen me pide que yo evacúe una vista y volví a decir lo mismo. Es decir, no hubo prejuzgamiento, las cosas no se hacen precipitadamente cuando se está resolviendo sobre la vida de la gente, las cosas hicieron bien, pero si al profesor le da una tranquilidad mental saber que no voy a estar decidiendo en su cuestión, Bueno, es el Codicen el que dice que acepta la recusación, pero lo que le quería consultar es qué pasa con el sueldo retenido del profesor durante todos estos meses en caso de que el Codicen, de que Yañez entienda o el Codicen entienda que... Muy bien, son cosas distintas, son cosas distintas. Soy yo la que dice, sí, me salgo de la línea, si le da tranquilidad me salgo de la línea, le digo al Codicen lo mismo en la evacuación de la vista y el Codicen dice, bueno, en tanto la directora considera que no prejuzgó, pero está afín a quedar fuera de la decisión, lo aceptamos. Esa es la resolución del Codicen, ni más ni menos. Ahora, ¿qué pasa con los sueldos retenidos del profesor? Y el sumario continúa. Si el sumario entiende que no estuvo bien aplicada la sección. No, es decir, el sumario ya se resolvió que continúa y va a continuar hasta octubre en el que el profesor se va a reintegrar a algún lugar, ¿no?, a su centro educativo, porque continúan, no es una sola investigación, hay muchas investigaciones relacionadas con el Liceo 35 en este momento en curso, y él va a realizar su labor en otro lugar y va a percibir el sueldo que le corresponde entero. Cuando jurídica haya terminado el proceso y diga, este profesor tiene estas características, fue esto, fue lo otro, bueno, ahí se toma la decisión y si al hombre se dice, ah, no, es menos de lo que se había tomado, se le devuelven los dineros. Sí, lo mismo que ocurrió con algunos docentes de San José que por aquella foto que al final no estaban adentro del Liceo y se entendió que no estaban adentro del Liceo y hubo que devolverles los... Algunos no estaban adentro del Liceo. Pero previamente, porque sé que se tiene que ir, ¿le cambian algo el trabajo, por ejemplo, en las distintas actividades que se hacen en los Liceos, etcétera, sabiendo que el presidente del Codicén ahora es apoyado o promovido como candidato por parte de su partido? En primer lugar, a mí no me cambia nada porque yo soy la directora de secundaria y voy a seguir trabajando con el mismo compromiso. Bueno, pero ahora el presidente del Codicén ahora va a ser candidato a la presidencia y ya es público, pues el sector lo está promoviendo, ¿no? Sí, sí, me enteré por la prensa, pero lo que te quiero decir es que yo estoy inhibida de hablar políticamente. No, bueno, pero... Lo que digo es que a mí personalmente y a la Dirección General de Educación Secundaria que conformo con el profesor Oscar Yáñez no me cambian nada porque yo tengo que seguir adelante dirigiendo secundaria con las mismas ganas, el mismo compromiso desde que inicié. Entonces digo, esté quien esté, yo supongo que va a venir alguien a ocupar ese cargo y sería deseable. No, 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 no por quien venga después, sino por este momento en el cual él está inhibido de hacer política, ya es promovido como candidato, es público que lo va a hacer y mientras tanto sigue con la actividad y me imagino que así como ha venido teniendo muchísimas actividades en distintos centros, etc., va a seguir teniéndolas. Si eso, a usted como directora de secundaria, a sabiendas de que es una inhibición hacer política, si no lo ve como un problema. Yo en esas cuestiones, no emito juicio, digo que soy la directora de secundaria, seguiré siéndolo hasta que las autoridades determinen que lo haga y el nivel de compromiso y de trabajo con la educación está intacta como la del primer día, así que a seguir trabajando y vuelvo a decir a los padres, por favor, enviar a los hijos a estudiar porque no es lo mismo asistir que no asistir. Y perdónenme que vuelva sobre el tema de los que no tienen clase este año, pero me obsesiona. ¿Por qué no graban en video a un buen docente que da buenas clases y cuando no resulta nada, les pasan el video de un buen profesor dando clases? Por eso justamente hoy les comenté que me había reunido con el director del portal Uruguay Educa. Nosotros tenemos mucho material de todas las asignaturas que por cierto, además les comento que cambiamos la web, se cambió la web de secundaria con una tecnología más moderna que está aplicándose ya desde la semana pasada y justamente en esa línea íbamos a ver cómo resolvíamos. De hecho, eso ya se aplica también. ¿Saben con quién trabajamos muchísimo en ese sentido? Con Ceibal, porque ahora no es plan, con Ceibal y con, por ejemplo, con inglés y con algunas otras asignaturas. Pero háganlo para todas y que no pase más. una de las cuestiones. Pero lo hacemos, lo estamos haciendo. Señor Fercero, directora de secundaria, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Muy amable. Gracias.